Los únicos registros comparados con el percance del tren suburbano este fin de semana es el ocurrido el 20 de octubre de 1975 a las 9.33 am. El tren número 6 próximo a ingresar a la estación de San Antonio Abad de la línea 2 se detenía porque alguien había tirado de la palanca de emergencia. Fue cuando el tren número 8 lo impactó dejando 709 lesionados y matando a 31 personas más. Fernando Sánchez, el operador causante del también llamado Trenazo, fue hallado penalmente responsable y el juez lo sentenció a 40 años de cárcel. Pasó casi 34 en prisión y hace un par de meses alcanzó su libertad. Sánchez siempre argumentó que tenía vía libre y que por la pendiente de la calzada de Tlalpan de ese punto no le permitió ver el otro tren. El 6 de julio de 2001, el tren ligero de Tasqueña a Xochimilco también tuvo un alcance. 37 personas resultaron lesionadas y dos más murieron. David Cuellar Montero, Fuerza Informativa Azteca.